Este jueves 24 de octubre, Harley Davidson ha presentado a nivel mundial el balance correspondiente al tercer trimestre del año 2024. En él se ratifica una tendencia que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo de la marca. Las ventas de motos siguen cayendo, no solamente en el trimestre, no en lo que va en el 2024, sino en los últimos años. De eso íbamos a hablar hoy, pero lo postergamos, lo dejamos a un costado, porque en la pauta jarlera aparece una noticia que no deja llamar la atención. El gigante inglés Inkscape, el mayor distribuidor minorista de autos del mundo, ha comprado la operación de Harley Davidson, Santiago de Chile. La noticia se conoció a través de un comunicado de prensa emanado desde la casa matriz de Inkscape en Londres. Allí se dice que la firma, que es, reitero, la mayor concesionaria de automóviles en todo el mundo, tomará la operación a partir de fines de este año. No se especifica cuándo, pero se dice a fines de este año. Mientras tanto, se ha anunciado también en el mismo comunicado que se está trabajando en el primer local que tendrá la marca. Un local que será de 800 metros cuadrados. Y pongo énfasis en esto del primer local, porque si hablan de primer local, uno podría suponer que habrá más de uno. No lo sabemos hasta ahora, porque el comunicado es muy escueto. Y en esa misma nota se dice algo que es de estilo cada vez que aparece un nuevo concesionario Harley Davidson. Que la idea es brindar a un exigente mercado una experiencia de calidad que va más allá de la venta, que considera postventa, accesorios, gama de servicios, atendiendo las necesidades de lo que es un estilo de vida. Ahora, ya lo dije, Inkscape es el mayor distribuidor de automóviles a nivel mundial. Pero veamos cómo está en la región. Fíjense que en Chile, ellos tienen el 25% de participación de mercado en todo lo que tiene que ver con la venta de automóviles livianos, medianos y algunos de trabajo. Y el 27% de participación en el mercado de automóviles eléctricos. Está, para hacer corto el resumen porque es un líder a nivel mundial, está en Latinoamérica en los siguientes países. Argentina, Barbado, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Perú y Uruguay. A ver, en Chile, Inkscape representa las marcas BMW, BMW Motorrad, Mini, Rolls-Royce, DFSK, Jelly, Subaru, Suzuki, Mazda, Renault, Haval, GWM, WM, Changan Auto, Jack, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche, Class, Landini, Hansha, Komatsu, JCB, Jack Motors, Messi, Ferguson, Fiori, Stihl, Funtrack, Hino, Lobol y Valtra. Un monstruo. En la Argentina, tiene las marcas Subaru y Suzuki. A ver, otros países. Entonces, en Bolivia, representa las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Changan, Steel, Komatsu, Ibeku, Sumaru, Jack y Hansha. Y en Uruguay, por ejemplo, tiene las marcas Mercedes-Benz, Fuso, Freeliner y Western Star. Bueno, esa es la noticia por ahora. Entonces, a partir del fin de año, Harley-Davidson va a tener como concesionario a un monstruo del mercado de los automóviles, el grupo Inkscape. Cuando estamos terminando de editar este video, nos llega copia del comunicado oficial que ha sacado lo que hasta ahora, hasta ayer o hasta no sé cuándo, nosotros conocíamos como Harley-Davidson Santiago de Chile, comunicado oficial del concesionario. Está firmado por Silvina Ortiz de Rosa, como gerente general, y dice lo siguiente. Comunicado. Distribuidora chilena de motocicletas Sociedad Anónima. A todos nuestros clientes. Es nuestro deber anunciarles que luego de 22 años interrumpidos representando la marca Harley-Davidson en Chile, Harley-Davidson Motor Company ha dado por finalizado nuestro contrato de representación en el país. En el día de la fecha, hemos tomado conocimiento a través de varios medios periodísticos, la tercera, CNN Chile, que Harley-Davidson Motor Company ha designado como nuevo representante de la marca en Chile, al grupo inglés Inkscape Chile, el cual ya figura en la página oficial de Harley-Davidson Motor Company como su dealer oficial en Chile. Siendo, pongan atención, que esta es la única información oficial que poseemos y que a la fecha Harley-Davidson Motor Company nos ha dado de baja los sistemas de servicio, les informamos que no poseemos los sistemas necesarios ni la relación contractual con el fabricante para cursar eventuales garantías. No obstante ello, continuaremos atendiendo y brindando servicio a todos nuestros clientes a través de nuestro amplio stock de repuestos y técnicos especializados. Nuestra tienda, ahora llamada Santiago Motorcycle, seguirá operando con normalidad y con todo el personal ya conocido por ustedes durante estos 22 años, ofreciéndoles todo lo necesario para los usuarios como para sus motociclistas. Lo único que cambiará es que les ofreceremos las mejores motocicletas usadas de la marca, como así también de otras marcas premium, con una amplia variedad de accesorios, partes y muchas novedades en ropa para el motociclista. Esta seguirá siendo siempre su casa y lugar de encuentro. Silvina Ortiz de Rosa, gerente general, distribuidora chilena de motocicletas, Sociedad Anónima, Santiago Motorcycle. Seguramente en los próximos días, ojalá, nos iremos enterando de qué hay de todo esto tan intempestivo que de alguna manera pega un sacudón en el mundo Harley de Chile. Silvina Ortiz de Rosa, gerente general,